Madre mía, pero cuánto calor hace hoy, pero a cuántos grados está que... Un momento, ¿por qué ha aparecido aquí en medio de una jungla? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Chico? ¿Qué? ¡Ah! ¡Que hay un incendio! ¡Ah! ¡Hay un incendio en la jungla! ¡Incendio! ¡Ya verán los bomberos! ¡Incendio! Madre mía, normal, no me extraña, chicos, si es que hace un calor increíble, de verdad, o sea, agua, agua, necesitamos agua, 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 agua... ¡Ah! 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 ¡El agua está hirviendo, el agua está hirviendo! ¿Pero qué me estás contando? ¡Es verdad! ¡El agua es como diferente, chicos! Fijaros, está como grisácea. ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡No, no, literalmente! O sea, es que está hirviendo, está quedando, chicos, no sé qué le pasa al mundo de Minecraft hoy, pero todo está ardiendo, literalmente, así que, chicos, chicas, te queda a todo el mundo. Tienes que reventar el botón de like. No olvides suscribirte al canal para meterle ningún video y darle a comentar la palabra calor abajo en los comentarios, chicos, reventar un like. ¡Bieeeen! Vale, chicos, no sé qué hacemos aquí. Pero mira que llevo años jugando a Minecraft, llevo más de 10 años jugando a Minecraft y en mi vida había sentido tanto calor como el día de hoy. O sea, ¿a cuántos grados estamos? Estamos a más de 100 grados, a más de 90. No lo sé, pero es que, chicos, hace tanto calor que hasta la jungla se está prendiendo fuego. Fijaros, hay un pedazo de incendio por ahí. Tenemos que evitarlo, chicos, pero desde aquí podré llegar. ¡Ah! Vale, perfecto. Ahí está, Maxi Pro Parkour. Dios mío, es que se está quemando todo, absolutamente todo. Vale, vale. Dios mío, esto va a ser totalmente incontrolable. Vale, a ver, no sé por qué he aparecido aquí en medio del desierto y hace un calor increíble. Así que mira, voy a venir a explorar a ver qué me encuentro por aquí. ¿Qué? Chicos, me acabo... ¿Qué? Espera un momento. No, 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 no. Espera un momento. Me estás diciendo que la arena está tan caliente que si piso la arena, me muero. Es que no, bro, mira, mira. Eh, increíble. Increíble, chicos. O sea, la arena está muchísimo más caliente de lo que está la tierra. O sea, es que no puedo ni pisarla. Y el agua, vamos. Es que como tengo que beber agua, no puedo beber agua porque el agua no está fresquita. Si vemos esto, vamos. Es como si me estuviera asando por dentro, literal. Vale, a ver, esto es Minecraft, pero el mundo está que arde, literalmente. O sea, la jungla se está quemando, la selva está on fire, literalmente. El agua está también hirviendo. Justamente se está haciendo de noche y tengo muchísimo miedo, chicos. A ver, a lo mejor si consigo craftearme algunas botas, pues puedo pasar por la arena. Porque, claro, es como cuando vas a la playa, chicos, y es un día de calor que te cagas, ¿no? Y estás ahí en la playa tranquilamente y caminas descalzo por la arena. Claro, la arena está hirviendo. Y eso es que eso es un día normal que está a 30 grados. A lo mejor el ambiente y la arena a lo mejor está a 40. Pero imaginaros si la arena estuviera a 90 grados o algo así como está ahora en Minecraft, que es, vamos, impisable. Que es que lo pisas y te mueres, literalmente. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Por aquí hay algún tipo de mob, alguna vaca o algo así interesante que me pueda dar. ¡Ahí hay vacas! ¡Perfecto, perfecto! Vale, con cuidado. Vamos a hacernos una mesa de crafteo, me hago una espadita, mato a las vacas, me hago unas botas. Y vamos a ver si con eso podemos sobrevivir en el desierto. Bueno, quien dice sobrevivir dice caminar, ¿no? Porque es que en Minecraft está... ¡Eh! ¡He encontrado un pueblo! Perfecto, perfecto. Vale, a ver. Primero antes que nada, vamos a hacernos una espada porque se está haciendo de noche. Y estoy viendo ya un creeper ahí venir a lo lejos a por mí. Vale, ahí está. Tengo, tengo la espada, tengo la espada. ¡El creeper está quedando, chicos! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Dios mío! Vale, perfecto. ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Y toma! ¡Una más, una más, una más! ¡Pam! ¿Qué? Dicen que... Que tengo que beber agua para sobrevivir, pero si el agua está hiriviendo. ¡No, no, no, no! ¡Dónde hay agua, dónde hay agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Me acabo de morir! ¡Literalmente me acabo de morir por no beber agua, chicos! ¿Qué me estás contando? O sea, esto es increíble. Vale, a ver, creo que me había muerto por aquí, ¿no? A ver, el laguito estaba por aquí. ¿Dónde está? Que si me tiran mis cosas y hay un montón de zombies y de mobs por ahí. Vale, mira. Ahí está mi mesa crafteo. Me morí aquí. Vale, cuidado porque me está haciendo mucho daño. Me está haciendo mucho daño. Me está haciendo mucho daño. Demasiado daño. Vale, ahí está. Perfecto. Vale. Pillo eso por ahí, que es mi madera. Vale, con cuidado. Y cuántos corazones... No, no. Es que voy a morir. Es que voy a morir otra vez. ¡Que voy a morir otra vez! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Uh! ¡Toma! ¡Vaya pro! ¡Muere! ¡Muere! ¡Que vienen más! Vale, vale, chicos. Tengo que romper esto ya. Tengo que salir de aquí. A ver, comida. ¡No! Vale. Tengo que irnos al pueblo, eh. Tengo que irnos al pueblo y quiero matar a las vacas. Pero espérate. Es que encima los zombies están apareciendo por todos lados. Vale, venga. Maldito zombie. ¡Toma! 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 Y una araña por detrás. Y una araña por detrás. ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía lo que se está liando aquí! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Dios mío, pero...! ¡Qué es la araña! ¡Maldita araña! ¡No! Vale. Leado de zona, leado de zona. Toma. 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh! Seguimos adelante. Vale, venga. Vamos a matar a las vacas. A ver. Quiero probar. Tengo que probar eso. Lo de las botas. Lo de las botas. Hay una mini vaquita. No, esta no. Venga. ¡Uy, Dios mío! Hay un arquero ahí, no. Al arquero yo ni me acerco, eh. Porque me revienta. No tengo nada de armadura, chicos. Bueno, a lo mejor dentro del pueblo encuentro algo. Ahora iré más a preguntar. Pero claro, es que esos señores ahora por la noche no van a salir. Si me va a hacer un calor increíble. Vale. ¿Cuánto tengo? Dos de cuero. Vale. Bien. Muere cinco de cuero. Vale, perfecto. A ver. Dentro de este pueblo encontraré alguna mesa de crafteo. Vale. Hay una jungla. Voy a decir una granja. Vale. Hay un señor aldeano por ahí que está durmiendo. Yo no sé cómo pueden conciliar el sueño con el calor que hace, la verdad. Bueno, por ahí que hacemos esto. ¡Tatatachán! Vale. Se me va a romper la espada. Así que vamos a hacernos otra espada. Ahí está. Espada de madera. Vale, bien. Voy a comerme esto por aquí. Aunque me voy a envenenar. Pero bueno, así recupero un par de corazones. Y salimos. Venga, ¿dónde están los zombies? Pringao. ¿Qué pasa? ¿Se han ido? Oh, espérate que aquí hay un cofre. Bueno, me dan panes y antorchas. Bueno, ni tan mal. Lo siento, señor. Le he robado a ese señor. Vale. Ahora con botas quiero ir a probar a ver si podemos caminar por el desierto, chicos. Puede ser increíble, ¿eh? Si puedo caminar por el desierto. Vale, con cuidado que se acerca un señor zombie por ahí. Ah, bueno. Podría comerme un pan. Vale, está. Perfecto. Nos comemos un panecillo. Vale. Está por aquí el desierto, ¿no? Vamos a ver si ahora con las botas puedo caminar por el desierto sin quemarme, ¿eh? Ahí voy, ¿eh? Vamos a la de tres. Una, dos. Madre mía. ¿Soy yo o vienen rapidísimo? Vale, puedo caminar. Puedo caminar. Lo único que me estoy haciendo un montón de... Bueno, de daño no. Me está dando un montón de hambre. No caminan como muy rápido, chicos. No sé si ahora con el calor que hacen son super mega hiper poderosos. Madre mía. Es que vienen rapidísimo, tío. Están muy OP. Cuidado. Vale, con cuidado, con cuidado. Les quiero hacer el lío. Venga, cáigase. Cáigase a la lava. Cáigase a la lava. ¡Dios! Madre mía, chaval. Me ha reventado media vida de un golpe. Madre mía, corre. Vámonos aquí. Vámonos aquí. O sea, es que no se puede ni acercarse uno al desierto. El desierto es como la muerte, literal. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, cállate, cállate. Dios, encima es súper inteligente. No se cae en el agujero. No es tonto. ¡Corre! Corre, como corre. Madre mía, me estás persiguiendo, chicos. Muy bien, pero es que son súper... Pero todavía me persiguen, de verdad. O sea, ¿qué me estás contando? Vale, creo que los he despistado ya un poco, ¿no? Vale, chicos. Me voy a ir a dormir y voy a estar aquí un par de días con mis amigos del pueblo. Y a ver qué conseguimos hacer. Porque de verdad, esto así... No, no... ¡Que todavía me persiguen, chaval! ¿Pero tú qué es? Vale, a ver. Voy a hacer una estrategia. Estrategia. Ahí está. Venga. Si me meto aquí dentro, no me pueden hacer nada. Ah, pringado. ¿Qué pasa, cracks? Vale, cuidado. ¡No, la araña sí! ¡La araña sí hace algo! ¡Qué tripa! ¡Marita araña! ¡Fuera! ¡Muere! Vale, perfecto. Quiero... ¡No! ¡No! ¡El creeper! ¡No, no, 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 no! ¡Quitad, quuitad! ¡Madre mía, el creeper me ha troleado! ¡Uh! ¡Cómo corren! ¡Toma! ¡No, tío, tío! ¡Que me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me tengo que meter en una casa! ¡Me tengo que meter en una casa! ¡Me tengo que meter en una casa! ¡No! ¡Maldito esqueleto! ¡Ay, madre mía! ¡Me duele todo! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Los aldeanos me han salvado! ¡Me han rescatado! ¡Y me han dejado una cama! ¡De verdad son muy... ¡¿Qué?! ¡Chicos! ¡Que se está prendiendo fuego todo el pueblo! ¡No! ¡La casa de los aldeanos! ¡No! ¡Del calor que hace, chicos! ¡Hay un incendio en el pueblo, literalmente! ¡Señores aldeanos! ¡Espérate, espérate! ¡Dime que aquí hay un cubo con agua! ¡No, tío! ¡Hay un pan nada más! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡La desgracia, chicos! ¡En la noche! ¡Madre mía! ¡Primero me matan! ¡Y luego cuando se ha hecho un día! ¡Hace tanto calor que se ha prendido fuego todo! ¡Absolutamente todo, señor aldeano! ¡Madre mía! ¡Esta casa por ahora está sobreviviendo! ¡Lo siento mucho, señor aldeano! ¡Dime que tienes ahí un cubo! ¡No, no! ¡Quiero intercambiar contigo! ¡Deja de cerrarme la puerta que tienes aquí! ¡Tenías pepitas de oro! ¡Con esto podremos reconstruir el pueblo! ¡Vale, me llevo el pan, ¿vale? Porque necesito alimentarme ¡Y por la noche escóndete, por favor, señor aldeano! ¡Chico! ¡Ha desaparecido todo el pueblo! ¡Está todo vuelto ceniza! ¡Madre mía! O sea, todo esto era un bonito pueblo lleno de casitas con sus habitantes y ahora sus habitantes no tienen casa, chicos necesitamos un poco de ayuda para que estos pobres aldeanos puedan tener casa ¡Tranquilo, no te preocupes, señor aldeano! Yo me encargaré, pero primero habrá que esperar a que pase este calor infernal, chicos ¡Maldito sol! ¿Pero por qué estás tan caliente hoy, de verdad? Esto de sobrevivir, chicos, en Minecraft a más de 100 grados es totalmente imposible, chicos y por la noche es que sigue siendo igual de calor y encima los mobs están loquísimos ¡Mirad! Hasta se ha derretido los cultivos y el agua esta está hiriviendo así que se va a echar todo a perder, chicos, de verdad ¡Bueno, Minecraft! ¡Sí, he estado suplicio, chicos! ¡Minecraft! ¡Pero hace muchísimo calor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!